Bueno, hoy vamos a empezar al revés, como hacemos a veces, ¿sí? El video de hoy es ¿Por qué corremos? Y después, en el transcurso del video, quédense, mirenlo todos si pueden, vamos a tratar de hacerlo cortito. Vamos a empezar ahora con Juan Carlos, que nos encontramos justo acá en la plaza, entrenando, y bueno, nos comentó el por qué corre. Los dejo con ellos y seguimos con el video. Y gracias a todos, cumplimos 2.500 suscriptores, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, que tengan lindo domingo y a darle con todos. Gracias. Acá estamos con Juan Carlos. ¿De dónde es Juan Carlos? De Caseros. De Caseros. Bueno, él nos va a comentar un poquito cuántos años tiene. 60. 60. ¿Cuánto corrés? ¿Cuánto entrenás, más o menos? Tengo tres veces por semana. Sí. Y, más o menos, entre 10 y 12 kilómetros. 10 y 12 kilómetros. ¿Y para algo en particular? No. No. Bueno, ya que estáticamente el objetivo del video del día de hoy, es por qué corremos. Entonces, acá Juan Carlos corre por hoy, justo. Por hoy, por hoy. Hace 15 años que corre. Ah, bueno, pues, y bueno, ¿y qué te significó cómo corres? ¿Qué? No, me hace bien, me corro solo. Sí. Por ahí, en grupo, a veces. Antes tenía un grupo que corría en Saavedra. Sí. Y bueno, por supuesto que por ahí corríamos mucho más. Sí, sí. Entonces el grupo te lleva. Motiva. Claro, motiva y te llevas y por ahí terminás. Sí, sí, sí. Pues ahora en la tristeza, ¿viste? Sí, es verdad. Ahora pido mucho el reloj. Sí. Bueno, está pendiente más de entrenar con... Sí, a veces yo me lo quiero sacar porque la idea es otra. Pero bueno, uno también es competitivo. A mí me pasa. Y voy a salir a correr a 6. Me siento bien. Y ya vamos a 4.20. Ah, bueno. 4.30, si puedo, ¿no? Si puedo. Bueno, yo soy... Digo, de la edad mía, tonacio. Perfecto, de 40 pibes. De 40, 30. Después le vamos a mandar a... El que lo mire. Así. Y bueno, también corremos 4 y pico, ¿no? Sí, sí. Pero corremos maratón. Sí, 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 corremos. Tú no corromasas, hasta corría carrera. Un camaratón. Sí. Pero... Corro. Ya está. Corro. Ya está. Perfecto. ¿En cuánto corro cuando tengo ganas de ir a salir? Claro, si salí, el 9. A lo que sea, a lo que sea. Llegar. Bueno, ¿y algo vamos a hacer igual este año? ¿Alguna carrera? No creo. No. Por él la de San Lorenzo. Ah, la de San Lorenzo. Ahí ya está. Bueno, espectacular. Con Carlos, mil gracias por él. Por los comentarios, ¿viste? Esto. Yo quiero que por acá... ¿Eh? Para darme la pregunta si el salgo. Claro, bueno. Bueno, gracias a todos. Hoy llegamos a los 2.500 suscriptores. Quería agradecerles a ustedes por estar siempre. ¿Sí? Súmense al desafío ese que les comentamos hoy. De yo corro porque o 100 motivos para correr. Yo creo que igual no hay 100. Hay un motivo por cada persona del mundo, ¿no? Cada uno corre por diferentes razones. Nos gustaría que nos cuenten ya tuya. Bueno, nos gustaría empezar a interactuar con ustedes. Sí, hoy festejamos los 2.500 suscriptores. Me decían... Me decían... No te pones el rosa. Amigos, los... Conocidos. Sí, digo. Digo, cumplimos los 2.500 suscriptores. Y me pongo todo el rosa. La remera, los lentes, todo. Así que... Estamos cumpliendo también una... Una... Promesa, ¿sí? Así que bueno, les comento cómo hacemos. Es la idea nueva que queremos. Queremos que nos manden un video cortito al WhatsApp. Se los dejo acá. Es 116-286-9034. Nos vamos a sumar al desafío y al reto de Nike. Nike, cuando nos decía hace tiempo año atrás, yo corro porque, ¿sí? Bueno, ahora se sumó 10 pies en RAM con la misma frase. Y bueno, es la frase que creemos que nos identifica, ¿no? Yo corro porque. En mi caso, ya que estoy, corro porque lo disfruto mucho. Me siento muy bien. Me olvido de todo. Todos los problemas se van. Y vienen todas satisfacciones. Eso es porque yo corro. Me vienen ideas. Lo que crea un problema, lo resuelvo. Así que no se queden nunca. Siempre salgan a correr. A correr, a nadar, a andar en bici. A disfrutar. Esa es la idea. Así que bueno, nos mandan un video. De cualquier parte del mundo. Indicando por qué corren. Más o menos de 20 segundos. Así, así. Juntamos entre todos los videos. Y hacemos uno nuevo. Sí. Ahí hablamos también con ESPN. ESPN Ram. Bueno, ahí como les comenté. Vamos a juntar los mejores videos. Las mejores razones. En realidad nos gustaría poner todos. Pero bueno. No me espero menos de 5.000 videos. Vamos a ver si llegamos. Al WhatsApp. Indicando el por qué corren. Que es el objetivo que hablamos con ESPN Ram. Para elegir los mejores. Gracias a todos por sumarse y por suscribirse. Y se vienen muchas novedades para el canal. Gracias. Bueno, el título de hoy es Yo Corro Porque, ¿no? Y yo corro por esto. Por esto que ustedes ven acá. Por eso. Esa es mi respuesta. Hace 4.15 kilómetros que empecé. Y ya estoy contento. Así que bueno. Si bien hay un componente físico. También lo vamos a hablar en algún momento. Yo corro por esto. Espero que nos manden los videos de ustedes. Sigue así. Juntamos todos. Y armamos algo lindo entre todos. Gracias. Hoy festejamos los 2.500 suscriptores. El millón y medio de visitas. Y es gracias a ustedes. O sea. Nosotros de acá todos los días. Corriendo, compartiendo. Disfrutando. Pero ustedes más de ustedes. Por vernos. Por seguir. Por estar del otro lado. Por hacer comentarios. Me pone muy contento. Gracias. Es un triunfo de todos. Los que hacemos Universus. De parte de Zacarías Plaza. Se vienen grandes cosas. Gracias. Bueno, gracias a todos por vernos. Y por estar. Y por estar siempre con nosotros. Les agradecemos a todos. Por seguir sumándose. Si les gustó. Compártanlo. En breve vamos a empezar con entrenamientos de ciclismo. Si. De running, de tría. Como les venimos comentando. No olviden de seguirlo al profe Aníbal Romero. Lo buscan. Aníbal Rubén Romero. En el Facebook primero. Súmense ahí. Si. De gestión deportiva. Veo dos. Igual les voy a pedir detalles más específicos. Así. No hay equivocación. Gracias a todos.